Hola, estamos desde el Parque Nacional. Llevan cinco días desde que las comunidades indígenas empezaron a hacer ya como el desalojo del parque. Después de ocho meses nos encontramos con Jairo Montañez. Jairo es líder de la comunidad indígena. Jairo, bienvenida semana. Muchas gracias como tal. Un fuerte abrazo y saludo a todos y a todas que nos ven y nos escuchan. Cinco días. ¿Cuántos indígenas habían hace ocho meses? Hace ocho meses, según cifras oficiales, hubo 1.921 personas, alrededor de 670 familias. ¿Y hoy? Hoy quedan tres grupos indígenas y alrededor de 750 personas, alrededor de 200 más o menos familias. 200 familias, 700 personas, siempre quedan hartas. Son tres comunidades indígenas, ¿cierto? Las que están acá. ¿Cuáles son? No, aquí hubo presencia de 15 pueblos indígenas, pero de las que quedan, solamente quedan tres, que es Embera Catío, Embera Chamí y Siapirara. Una de las preguntas que se hacen es ¿por qué las otras comunidades salieron de primeras y los Embera, que parecen ser aún más vulnerables que las otras comunidades, siguen acá en muy malas condiciones? Bueno, precisamente porque muchas de esas comunidades tienen una o tienen familiares los cuales tienen mucho tiempo de estar acá porque salen a puntos de apoyo. No salen a un espacio brindado por el Estado, sino efectivamente salieron a donde un amigo, a donde un familiar, a donde alguien que se solidarizó y abrió sus puertas de su vivienda con el fin de que de forma transitoria estuvieran ahí hasta que se inicie la ruta, bien sea de retorno, de reubicación o la ruta que competa también con el distrito. Es decir, que las personas que se fueron, se fueron, fue por la solidaridad de la gente del común. Es decir, entre el acuerdo o el gobierno no está dando nada de dinero, no hay alguien políticamente que esté aportando dinero para que estas personas vayan y se vayan a un lugar, a una residencia como lo están haciendo ahorita. ¿Todo es apunta del buen corazón de la gente? En el marco de la solidaridad, recordar que este es un proceso de pueblos indígenas y lo que caracteriza a los pueblos indígenas es la colectividad y la unidad. Y entonces, en esa misma lógica, hoy por hoy en el Parque Nacional hay un proceso que se llama Autoridades Indígenas en Bacatá y tiene alrededor de unas 6.000 familias y solamente el 10% se encontraba acá bajo unas situaciones de extrema vulnerabilidad. Lo que hicimos fue un llamado de solidaridad a estas familias durante tres meses para efectivamente generar lo que es una red de apoyo donde estarán las personas de forma transitoria mientras comienzan su ruta como tal. No hay ningún político, no hay nadie detrás efectivamente entregando recursos para que estas personas efectivamente estén de forma transitoria en esos lugares. Es la bondad en el marco de la solidaridad y la colectividad como pueblos indígenas que somos. Porque, pues, como se escucha tantas cosas, lo más importante es aclarar lo que la gente afuera se está preguntando, ¿cierto? Acá llegamos y escuchamos música que está apoyando de alguna u otra manera a un candidato presidencial en particular y lo que dicen es, ¿será que desde esa campaña no están girando algo de dinero también para apoyar esta minga y esta protesta indígena? Como es el pacto histórico ya que estamos presentes, si nos la gustamos, Petro será nuestro presidente. Si de campaña se estuvieran girando recursos, no hubiésemos estado uno ocho meses acá, dos no hubiésemos tenido un total de un saldo de diez muertos, entre ellos niños, niñas, mujeres estantes, lactantes. Entonces, efectivamente, tampoco creería yo que, pues, estuviésemos en las condiciones que estamos. ¿La alcaldía tampoco está aportando nada para este proceso de desaloje, para donde se están brindando ahora, o sea, donde están recibiendo como huéspedes a los indígenas que duraron durante tanto tiempo acá? Dentro de uno de los acuerdos es que efectivamente de forma conjunta la alcaldía va a ser un tema de asistencia, entonces estamos esperando, hemos tenido muchas dificultades, pero pues de forma conjunta hemos decidido afrontarlo y buscar soluciones como tal, con el ánimo de que efectivamente estas familias y estos pobladores que salieron a efectivamente esos espacios transitorios puedan tener por lo menos la asistencia, cualquier sea que brinde este tipo de institucionalidad. O sea, para pago de vivienda no, lo otro es asistencia. Sí, señor. Nadie está pagando vivienda. Nadie está pagando vivienda y eso lo puede contratar efectivamente con cualquier de las personas que se fueron de acá, bien sea receptor o personas que llegan. Y eso quiere decir que, por ejemplo, los Embera no tienen mucha familia acá, por lo que, o sea, las familias que todavía están aquí. ¿Cómo se va a garantizar que en los próximos días que queda de semana realmente vayan a evacuar si no hay quien los reciba? Nosotros les dijimos desde el día uno que íbamos a tener una cobertura y que también iba a tener un límite, pero que también era nuestra responsabilidad efectivamente buscar y generar las condiciones porque el pueblo Embera, Catío, Chamí y hoy el CIA que se encuentran acá efectivamente también hacen parte de un proceso. Y ya lo he dicho, si algo nos caracteriza es la unidad y la colectividad. Jairo, ¿y qué tienen pensado hacer? O sea, ¿quién va a recibir a estas 200 familias aproximadamente que todavía están acá? Y que muy seguramente no tienen familiares acá ni quien los reciba. ¿Qué tienen pensado ustedes para solucionar eso de aquí al domingo? Pues seguimos manejando la misma fórmula, que es apelar a la solidaridad, a la colectividad y a la unidad de los pueblos como tal. No es fácil, sabemos que es un tema complejo porque no todos tienen efectivamente una garantía, pero que en ese mismo ejercicio de fortalecimiento interno que tenemos como pueblo, este tipo de prácticas son las que nos ayudan a nosotros a mantenernos y revitalizar nuestros ejercicios culturales como tal y pues nos ayudan a mantener y también generar esquemas de supervivencia en las ciudades. Jairo, mire que acá viene una parte en particular y es que muchas de las personas que están allá al otro lado de la pantalla dicen yo quisiera ayudar, ¿cierto? Y quizás yo tenga un apartamento libre y podría ayudarlos para que ellos se hospeden. Pero para nadie es un secreto que el tema de las comunidades indígenas a veces genera un poco de recelo y de temor por parte de la misma comunidad, por el desconocimiento. Si yo le llego a abrir las puertas de mi casa a una familia indígena, ¿quién me garantiza que de aquí a tres meses realmente sí salga y no diga de pronto que, pues, como no ha tenido las mismas condiciones la comunidad indígena y reclama estos espacios, pues no salga de allí? Entonces, digamos, ese es uno de los temores. ¿Qué tal yo les abra las puertas y realmente ellos nunca me devuelvan mi casa? Pues su casa es su casa y nadie se la va a quitar, porque es su trabajo. Y yo creo que si algo entendemos los pueblos indígenas, no solamente los emberos, sino todos los pueblos indígenas, es que efectivamente comprendemos cuando es un ejercicio solidario y colectivo, ¿sí? Es un ejercicio que nace en el marco, pues, de brindar ayuda. Y eso está claro acá, todos somos claros y todos somos conscientes que efectivamente al punto que llegamos es de forma transitoria y que efectivamente no son responsables aquellos que nos están brindando por la negligencia y la desida del Estado. No hay temor. ¿Pueden ayudar sin miedo a que se vayan a quedar con su casa? Sí, señor, sin temor alguno. El temor es nuestro, más bien, de que efectivamente alguien receccione a un poblador indígena y que efectivamente mañana ese sistema agresivo, discriminatorio, segregador y revictimizador que hay hacia los pueblos indígenas se empiece a activar como está pasando en Ciudad Bolívar. ¿Qué está pasando allá? Que pues se dieron cuenta que varias personas de este proceso empezaron a estar allá, ya identificaron el tema y pues se están pidiendo que salgan a las comunidades que qué están haciendo esos indios allá. Entonces, pues, nos sentimos un poco más seguros, estando aquí en el Parque Nacional, aún en las condiciones fatídicas que pueden encontrarse acá, que efectivamente en una localidad, porque desafortunadamente hay un esquema muy agresivo de discriminación de no toda la ciudadanía bogotana, porque le agradecemos a la ciudadanía bogotana en parte, que fue la que alimentó nuestro aliento de lucha y resistencia, pero sí hay otro sector que se opone y se resiste muy fuertemente a la permanencia o a la integración de poblaciones indígenas a la ciudadanía bogotana. ¿En qué localidades y en qué puntos están ubicados ustedes o a nivel bogotano donde haya una familia? Exactamente, eso estamos en las 20 localidades expandiéndonos y tratando de redistribuir la gente en los distintos puntos con el fin de que la ruta comience lo antes posible para también ser eficientes y efectivos. Usted es líder, ¿cierto? ¿Y usted también vivió acá en las mismas condiciones que vemos hoy a estas familias? Claro, por supuesto. ¿Dante cuánto tiempo? Yo he estado acá desde el 29 de septiembre, que comenzamos a las 8 de la mañana a caminar desde la Cali con 68, después de 14 horas, y pues, más que líder, yo soy un vocero, ¿sí? Coordinador del proceso y se me ha delegado a mí, pues, la función de atender, pues, este tipo de situaciones o de eventos. Y es que acá han vivido durante mucho tiempo, acá lavan, acá cocinan, mire, de hecho, estamos viendo ropa colgada de niños recién nacidos, acá viven, acá cocinan las personas, el humo que están viendo realmente acá huele a asado, digámoslo de alguna manera, y hay muchas familias que están en este lugar. Y lo que dice la gente es, pues, pucha, pero es que el Parque Nacional era un parque turístico, bonito, y ahorita, pues, uno lo ve un poco deteriorado. ¿Qué le dice usted a ellos? Yo les digo que el Parque Nacional todavía sigue siendo el parque turístico como tal. El Parque Nacional sigue siendo un parque turístico, un parque efectivamente que sigue atrayendo, sí, siempre se ha dicho que el parque es de todos, y hoy tenemos, pues, una amplia diversidad poblacional, lo cual, pues, lo puede hacer mucho más interesante en el marco del reconocimiento de la colombianidad, de esos miembros invisibles y distantes que solamente se veían en los libros, en la enciclopedia, hay la posibilidad de conocerlos, interactuarlos, y efectivamente de cambiar cualquier concepto negativo que se pueda tener, o también en su defecto ampliarlo también, ¿no? ¿Se ha deteriorado la zona? Hoy, ¿ustedes en estas condiciones recibieron hace ocho meses el parque? Yo creería que nosotros hemos ayudado a conservar un poco el tema. Claro, por supuesto. El Parque Nacional, con el tiempo nos dimos de cuenta que era una olla, de las más grandes que hay en la ciudad. Me habla de microtráfico. Sí, señora, microtráfico acá, y pues, digamos que eso logró desplazarse. El microtráfico acá, tuvimos una fuerte discusión con el tema, pues, porque fueron situaciones que nos tocó afrontar y que en momentos se quiso instrumentalizar a los niños para el tema de la distribución, pero que afortunadamente con el tiempo logramos hacer la contención y mantener distante esa situación de nuestro niño. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaban? ¿Qué les decía? No, pues, llegaban a la punta, llegaban tipo tres, cuatro de la tarde, que es la hora como pico acá, donde pues hay muchas actividades en el parque como tal y efectivamente con dulce le entregaban a los niños. Entonces, al comienzo todo fue bastante ingenuo de nuestra parte porque pensábamos que eran personas más que estaban solidarizándose con el niño, entregándole, pero después nos percatamos efectivamente que había toda una infraestructura acá, pues, de microtráfico en el parque y, pues, ante esa situación se decidió organizar, reestructurar el tema de guardia, ¿sí? Y, pues, tener una protección mucho más estricta sobre el terreno o el territorio en el cual estábamos. Adicionalmente, pues, eso más también el número constante de amenazas que hemos recibido por ser, pues, los voceros de estas comunidades. ¿Y cómo llegan esas amenazas? De forma verbal, de forma personales, así, pues, ya, pues, ya hemos puesto las respectivas denuncias y esperamos, pues, que se haga... ¿Tiene usted protección del Estado? No, señora. Ok. Claro, todas esas cosas no se ven, ¿no? O sea, no... La gente dice, no se ha cuidado el parque, pero usted me dice, se ha protegido en algunas... En algunos aspectos, como es el tema del microtráfico. Pero físicamente, si uno pasa, uno dice, por ejemplo, acá, usted que ha vivido durante estos ocho meses, ¿qué hicieron los palitos de las sillas? Esos palitos de las sillas, pues, efectivamente, algunos fueron... Algunas ya estaban así, no todas las responsabilidades de nosotros. Otras sí se utilizaron, efectivamente, en el marco de fortalecimiento de guardia. O sea, ¿con eso se armaban ustedes? No, no armábamos. ¿Qué es fortalecimiento de guardia? No, no utilizamos la palabra armar, ¿sí? ¿Con palos? No, porque contiene un tema bélico y el bastón no es una herramienta, no es un arma, ¿sí? Entonces, ¿para qué funciona el tema de la seguridad? Es un símbolo, ¿sí? De autoridad y de respeto, más no es un símbolo bélico y de represión. O sea, que los palitos los utilizaron para montar guardia como símbolo. Exactamente. ¿No los usaron nunca? No. Y, efectivamente, yo sé por dónde va esta pregunta, los golpes contundentes que por allá aparecen, efectivamente, nunca pasó. Sí hay unas situaciones de movilización, pero nunca hubo agresiones. En el caso dado que hubiesen habido agresiones, las agresiones no hubiesen sido un solo funcionario, sino muchos heridos, ¿sí? Y la estadística demuestra que es uno nada más. Y, pues, después hablamos de lo político. ¿Después? ¿Por qué ahorita no está en campaña? No. ¿Se está en campaña y no le puede hacer campaña? No, porque ya nos acusaron de que estábamos siendo patrocinados por un partido acá, y, pues, eso llevó a que se deteriorara mucho el relacionamiento con el distrito y prolongó, pues, nuestra instancia acá. Ah, ok. Momentos difíciles pasaron. Cuando me habla de 10 personas que fallecieron, ¿cómo y en qué condiciones? En diversas condiciones. Lamentablemente, de esas 10, 4 fueron niñas o niños, una mujer gestante de 8 meses, dos adultos mayores y tres adultos como tal. ¿Falta de atención médica o por qué fue la muerte? Falta de atención y de asistencia, pero sobre todo falta de un enfoque diferencial. ¿Por qué? Porque, pues, si bien todos somos seres humanos, hay diversas formas de tratar las enfermedades. Y lo que para usted puede ser medicado a través de una pastilla, para los pueblos indígenas, pues, puede ser tratado de otra forma en el marco de su medicina, que históricamente siempre la ha tenido, la ha sostenido y la ha mantenido. Entonces, muchos de acá, pues, practican su medicina y, pues, mantienen la completa fe sobre ella. ¿Tienes cifras de cuántos niños nacieron durante estos 8 meses acá? Porque me estaban diciendo que tal vez se presentaron varios partos prematuros. Sí, claro, por supuesto. El 6 de abril se generaron como dos nacimientos de forma prematura por la intervención que hizo el ESMAD, pero que históricamente yo asumo, porque no tengo claro esta cifra, que serían alrededor de unos 17, entre 15 y 17 nacimientos, entre ellos dos partos naturales dentro del Parque Nacional. Nosotros sí, con asistencia médica en centros hospitalarios, sí. ¿Podemos hacer un recorrido por dentro de las choces? ¿Nos podría más o menos mostrar cómo viven estas familias? Claro, por supuesto. Voy a entrar un ratito, ¿yo? Tranquila, tranquila. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso, ¿usted qué está cocinando? Pues, ahí, caldo. ¿Caldo? ¿Y de qué? De ese chancocho. Ah, ¿y para cuántas personas acá? Somos 10. ¿Cómo es su nombre? Eloisa. Señora Eloisa, 10 personas, ¿y cuántos de esos niños? Hay cuatro niños, somos cuatro, o sea, somos siete. ¿Y usted cuando duerme acá por la noche no siente mucho frío? No, pues, ¿qué se va a hacer? Si no me ayuda, ni siquiera me ayuda de entrar acá, de camping. ¿No hay camping? No, no, no. ¿Y se entra mucho el agua? Sí, se me está jugando todo ese agua. Ah, ¿y usted ya se va a ir? ¿Qué le han dicho? ¿Cuándo se va del parque? Ahí ni se va, el temprano se va, mañana también. ¿Sí? ¿Quiere irse o no se quiere ir, la verdad? Me quedo aquí. ¿Se quiere quedar aquí? No es mentira. ¿No? No, no me da miedo ya. ¿Le da miedo? No, pero no le da miedo, lo que pasa es que cae mucha agua. Cae mucha agua. El agua. Y se sube el frío. ¿Cómo hace por las noches, por ejemplo? Pues, se duerme ahí en la hito tonto que está, pues, así tonto que no está lloviendo. ¿Y cuando llueve y se moja en todo? Eso se riega mucho el agua, se corre todo ahí, en todas partes se corre. O sea, ¿duerme bajo el agua? ¿En medio del agua? Claro, debajo de ese plato se entra el agua. Entonces uno tiene que estar sentadita ahí. O sea, ¿no duerme? ¿Se queda sentado? Hay sentaditas mientras que te escampe. Bueno, permiso, entonces seguimos a su casa. Pero ellos ya tienen las maletas hechas, ¿cierto? Sí, nosotros, como le hemos dicho, hemos venido trabajando de forma constante para ampliar la red y en la medida que, pues, vamos abriendo la cobertura o ampliando la cobertura, pues, vamos haciendo el tránsito. ¿Tienen neveras? ¿Eso es una nevera? No sé. ¿Esa es una nevera, mi señora? Sí, señor. Sí, señor, del papá de la señora. ¿Y la trajeron? Sí, trajeron. ¿De dónde trajeron esa nevera? De la departamento. ¿De cuál departamento? Pues, ese no sé, como, él vine primero acá, yo me vine última. ¿Y usted cómo llegó acá? Sí, llegué como por allá. Entonces yo me vine allá atrás del hijo mío, a encontrar el hijo mío, porque quedó sin venirse allá, exactamente, desde nosotros, pues, por allá. ¿Y dónde vivía antes? ¿Cómo se llamaba? En Chocó. ¿En dónde? En Chocó. En Chocó. Uy, claro, tiene que sentir frío acá. En Veras. En Veras, solo. En Veras. ¿Y no tiene ningún familiar acá? Apenas solo. Solitos. Las que tiene, las que vive acá. O sea, y en la casa hay cuatro. Somos cinco hijos juntos. Bueno, pues, familias como la de la señora Eloisa, están esperando que pronto encuentren un lugar donde vivir para evitar seguir en esta situación en la que duerven junto a la basura, donde el agua les llega hasta las rodillas muchas veces cuando llueven las noches. Y, pues, como ustedes observan, todo lo tienen guardado en pacas, en costales. Hay peces en Parama, eso se corre, nada, debajo del agua se viene, se hunde. A veces todo eso se moja. Todo el trasteo lo trajeron muchos desde las ciudades y desde los municipios de origen. Algunos desde Chocó y de otros departamentos del país. Nosotros en semana seguiremos informando sobre la situación que se vive en el Parque Nacional. La comunidad indígena que también está siendo reubicada. Y, pues, ya saben, en semana estamos a solamente un clic de la información. Buena tarde.